Uranio africano en la Tierra Uranio africano en la Luna Uranio africano corriendo por tus venas Ocló, 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 ocló Uranio del Este santificado Uranio del Este imperial Uranio del Este desencadenado Chernobyl, Chernobyl Uranio del Este Uranio rayando en lo absurdo. Uranio rayando otro mineral. Uranio viajando alrededor del mundo. ¡2, 3, 5! ¡2, 3, 5! Uranio pobre, enriquecido. Uranio rico, Uranio... ¡2, 3, 5! ¡Qué gracioso está mi corazón! Vestido de smoking rojo, jejeje, apenas si lo conozco, jijiji, ¡qué gracioso! ¡Qué gracioso está mi corazón! ¡Jo, jo, jo, voy a enviarlo al polo! ¡Ja, jeje, jo, ju! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso está mi corazón! ¡Je, je, je, jiji, jiji! ¡Ja, je, jo, ju! ¡Jo, jo, jo! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Qué gracioso está mi corazón! ¡Gracias! La lagarta está llorando, el lagarto Y la lagarta congelanta Litos blancos han perdido sin querer Su anillo de desgozados ¡Ay, su anillito replomó! ¡Ay, su anillito replomó! El lagarto está llorando La lagarta está llorando El lagarto y la lagarta congelanta Litos blancos han perdido sin querer Su anillo de desgozados ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, cómo están llorando! ¡Ay, cómo están llorando! ¡Mira qué viejos son! ¡Qué viejos son los lagartos! El lagarto y la lagarta El lagarto y la lagarta el lagarto, y la lagarta, el lagarto, y la lagarta, el lagarto. La lagarta, el lagarto, y la lagarta, el lagarto, y la lagarta, el lagarto. Y la chima en esa moto Me cuca mona, cuca mona La bandina de la china Mona, cuca mona Y alemure mi poros Cuca mona, cuca mona Cuca mona, cuca mona Que cuca mona, mon cuca mona Na, 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 na La gorila es mi amar Cuca mona, cuca mona Y la maca que vibra el tar Cuca mona, cuca mona Seas grande o pequeña Mona, cuca mona Tengas cola o no tengas Mona, cuca mona Cuca mona, cuca mona Que cuca mona, mon cuca mona Na Mona, cuca mona Dame, 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 dame más veneno Dame, 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 dame la puta Sandwich, envis, pizza tropical Dame, dame, dame lo corriendo En que tengas nada, vuelvo a esperar Sandwich and beers, pizza tropical No debería ser feliz No debería estar, pero estar No debería, no debería Dame, dame, dame más o menos Sandwich and beers, pizza tropical Pizza tropical, pizza tropical Dame, 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 dame Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame, dame, dame ¡Gracias! Verdes la niña tiene, verdes ojos, pelo verde En el verde aire viene, la tierra se pone verde Su rosilla silvestre, no es rosa ni blanca, es verde Verdes la niña tiene, verdes ojos Pelo verde, en el mar verde viene, el cielo se pone verde Su espumilla fulgente, no es ni blanca ni azul, es verde ¡Gracias! Mi vida le abre siempre una puertecita verde Verde, verde, la tierra se pone verde Verde, verde, el cielo se pone verde Killa 89 Verde, verde, la tierra se pone verde Verde, verde, da tiene, verdes ojos, pelo verde Verde, en la corona de sanos amiguitas Verde, 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 verde o ζ Gracias por ver el video